Llegó un hombre mendigando a que en los sesentos venía cediendo de la palabra de Dios Quiso estar con el pastor de aquella iglesia para que le aconsejara y le hablara del Señor Y el pastor salió como si no quisiera a cumplir porque era con aquel varón Y le dio como limón una moneda, le pidió que se pueda y aquel hombre se marchó Y en ese momento llegó un auto y se bajó un hombre legado y perfumado Y aquel pastor por un poco casi besó la mano y a los niños caros y al templo y pintó Y en la caca el cobre fue ignorado por ganar un auto, por ganar a un doctor El amor al dinero es la raíz de todo mal Todos fuimos comprados por la sangre del Señor Todos somos iguales, aquí nadie vale más Si a negro, si a blanco, por toditos él murió Si a ricos o si a pobres, él nos da la salvación Él murió por ti, por ti, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos, toditos pueden venir Él murió por ti, por ti, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos, toditos pueden venir Se alejó de allí el mendigo aquel Nadie por el daño, más nunca lo volvió a ver No volvió a venir, no volvió a venir No volvió a venir, ni en busca de qué Si sus esperanzas aquí la mató al parecer Él murió por ti, por ti, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos, toditos pueden venir No volvió a venir, ni en busca de qué Pasó el tiempo y una tarde de febrero Y un hombre millonario llegó hasta la vecindad Quiso hablar con el pastor de aquella iglesia Para que le aconsejara y le hablara de Jehová Y el pastor entró con él a su oficina La palabra de una le empezó a enseñar Le decía con una frase tan bonita Que somos tan distintos, para Dios somos igual Y en ese momento el millonario Le habló el pastor y le dijo No me trangonera, usted me vio Yo soy el mismo que esa mañana Quería que usted le hablara Y usted no lo escuchó Hoy me atiende porque tengo plata Porque vine en un auto Hoy sí me da valor Yo soy el mismo que aquella mañana Escuche bien Y las personas valen porque Cristo la compró Una gota de sangre, el vinagre con la hiel Los clavos en sus manos, las espinas en su cien Todo ese sufrimiento por todos los padeció Él murió por ti, por ti, por él y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde están pueden venir? Él murió por ti, por ti, por él y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde están pueden venir? El pastor lloró una y otra vez Pidiendo perdón a su señor el Dios Ya se levantó y empezó otra vez Entendió que Cristo predicó sin interés Él murió por ti, por él y por él y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde están pueden venir? El pastor lloró una y otra vez